Estoy en el acuario de la costa de Oregon aprendiendo a cuidar animales con los que nunca he trabajado. Estoy a punto de hacerle un ultrasonido a un tiburón mielga. Esta será la primera vez que lo haga. No puedo esperar. Esta es el área detrás de escena y aquí está una de nuestras piscinas médicas. Así es como agregamos nuevos peces y hacemos tratamientos médicos. ¡Es increíble! Sí, es fantástico. Bien, Bindi, aquí tenemos a nuestra mielga hembra. Adquirimos estos tiburones mielga de otro acuario y han estado estos tres meses en cuarentena. Y ya están listas para ir a nuestra exhibición de tiburones con los otros, pero antes de eso tenemos que saber si están embarazadas o no. Así que hoy trataremos de revisar a Doty. Es una hembra madura. Los tiburones hembra producen huevos, pero crecen dentro de la hembra. Sí. Y luego los bebés eclosionan vivos y pueden estar aquí casi dos años. Así que es un periodo de gestación muy largo. Y luego dan a luz entre siete y quince crías. ¡Increíble! Yo tenía quince. Sí, guau. Es muy importante que sepan lo que está sucediendo antes de que entren a su nuevo estanque. Estos tiburones se clasifican como vulnerables en la naturaleza. Así que si Doty está embarazada serán buenas noticias. Sin embargo, no queremos que Doty tenga crías de tiburón en el tanque principal de tiburones. Estarían en riesgo de ser atacados por los otros tiburones más grandes. Pero si no está embarazada, pasará al espectacular área de exhibición al mar abierto. Esta exhibición al mar abierto le dará muchos nuevos amigos y áreas para explorar. El primer paso es sacar a Doty de su área de cuarentena. Puede llegar a ser difícil dependiendo del comportamiento del tiburón. Aquí está. Voy a hacerlo muy lento. Tienen un equipo asombroso. Es extraordinario porque conocen los comportamientos de los tiburones. Y verán a Doty para analizar su patrón de nado hasta que puedan colocar esa camilla a su alrededor. Sacarla y llevarla a un área especial. Vemos cómo se posicionan de manera que ella nade directo ahí. ¡Guau! ¡Eso fue increíblemente rápido! ¡Bien hecho! Fue un éxito. Sosténlo de ahí. Lo tengo. Solo deja que todo el agua se drene. Bien. ¿Te ayudo aquí? Es mucho más ligera sin el agua. Muy bien. Y luego la levantamos bastante alto. Va a la tina y la dejaremos salir de la camilla. Bueno, para que pueda calmarse un poco. Hermosa. Hola, muy bien. Cuando la volteas y alcanza la inmovilidad tónica, cuando se relaje, avísanos para comenzar el temporizador y empezar la ecografía. Tendremos unos tres minutos con ella en inmovilidad tónica antes de darle la vuelta. La inmovilidad tónica es un reflejo natural en los tiburones. Los pone en un estado de trance y alentiza su respiración. No podemos tener a Doty en esta posición mucho tiempo. ¡Bien! ¡Puedes iniciar el temporizador! Logramos recoger papilla de Ash, la koala, en el zoológico de Australia. Es fundamental que Sao obtenga la papilla lo antes posible, porque él la necesita para comer eucalipto. ¡Hola! Ahí estás, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Estás esperando el paciente. Esto es solo. Muchas gracias. Vamos a darle de comer. Muy bien. No he alimentado a un bebé, así que es interesante. Esos son salvavidas, es lo que necesitan. Tomar leche. ¡Súper! Vamos a dársela. Estoy muy emocionada. ¡Hola! Lo intentamos. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Pruébalo, bebé! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué piensas? ¿Quieres más? Creo que no estás seguro, pero piensa. Esto es algo bueno. El hecho de que tenga que comer un tipo de materia fecal para poder estar saludable es fascinante. Pero observar su respuesta es muy valioso porque sabe lo que necesita. Y cuando lo huele, reacciona y lo busca. Y ahora lo está disfrutando como si fuera un delicioso filete. Solo espero que bajo el cuidado dedicado de Kylie, esto salve su pequeña vida. Estoy a punto de hacerle una ecografía a la tiburón mielga Dottie. En lugar de usar el gel de ultrasonido, usamos el agua para mostrarnos la imagen y así no necesitamos el gel. Si no está embarazada, pasará al espectacular área en exhibición al mar abierto. Solo tenemos tres minutos con Dottie para obtener este ultrasonido. Muy bien, puedes iniciar el temporizador. Ahora vamos a comenzar aquí en su corazón. Ajá. Puedes ver su corazón latir aquí. ¡Wow! Increíble, sí. Hay algo de hueso y músculo. Sí. ¿30 segundos? Y luego ella... Sus óvulos estarán en estas partes redondas de su costado. Inténtalo. Bueno. Gracias. Aquí vamos, lo tengo. No hay movimiento en la parte inferior. Adelante. Bien. ¿Lo sostengo así? Sí. ¿Desde aquí? Sí. Bueno. Perfecto, voy a grabar lo que haces. Sí. Un minuto. Puedes ver a través del monitor. Sí. Sigue hasta abajo. ¿Está bien? Esto es un ova. Bueno, sí. Sí. Ve un poco más hacia el costado. ¿Hacia este costado? Sí. Perfecto. Sí, no veo bebés ahí. No hay crías, correcto. Veamos del otro costado. ¿Su otro costado? No, ese es su colon. Ajá. Tienen un colon espiral. Es genial. Guau, es increíble. ¿1, 30? No veo ningún bebé allí. Lo tengo. Tal vez no tenga crías. Tal vez no, porque... De acuerdo. ¿Por qué no lo giras a lo largo para escanear su cuerpo de ese costado? ¿2, 30? Creo que ya terminamos con el ultrasonido. No vi ningún bebé allí. Pueden dar... ¡Eso fue increíble! ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¡Es increíble! Déjenlo así, chicas. Sí, está perfecta. Lo hizo muy bien. Sí, lo hizo bien. Es oficial. Doty no está embarazada. Y es una gran noticia. Porque puede ser liberada en esta hermosa y enorme área. Que es un vasto espacio para que ella pueda nadar con muchos otros amigos. Me encanta lo diferentes que son los animales que viven en la costa de Oregón en comparación con los de Australia. Y estoy a punto de conocer a una criatura extraordinaria que vive aquí. El pulpo gigante del Pacífico. Y se llama Ragnarok. Ragnarok. Gracias por ver el video.